Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Ibracon y me acompaña Yo soy Kefren y estamos aquí dándole una vez más en un nuevo video de GamerMex Así es, vamos a empezar con esta sección que es el rincón de Gamer Y bueno, vámonos con este tema para todos ustedes que va a ser de Los ports Así es, vamos a hablar de aquellos juegos que fueron creados en una consola Pero posteriormente fueron trasladadas con otro sistema y otras características a otra consola ¿Sale? Y estos son los ports en el rincón del Gamer Iniciamos Pues bueno, vamos a hablar unos, este, mi querido Kefren Antes que nada, háblanos de tu canal Gamer Chronicles MX, señores Un canal en el que van a encontrar un poco de todo y todo sin sentido Hay gameplays donde también participa el buen Dracon Este, este, el show donde también participa Dracon Ya estás, ahí ya eres, es parte de Soy parte de Gamers Chronicles ya prácticamente Así es, es un buen canal Ahí si quieren hacen tutoriales Muy buenos videos para que todos aquellos que tienen Nintendo Que tienen este, este ¿Quieres la pantallita? El Wii U El Wii U Si quieren, hay juegos, hay unos tutoriales para juegos Una comparación que hiciste últimamente de los controles de PlayStation Muy buenos tutoriales por ahí, chequenos Si tienes alguna, este, una consola de Nintendo Y quieras saber cómo meter juegos anteriores También A las nuevas consolas Pues ahí este canal te va a ayudar mucho Y Kefren, pues con sus tutoriales que nunca A todos los comentarios les responde Aunque me desesperen Y luego tengo que ser sincero que me desesperen los comentarios Así es, es que gente que Que no entiende cómo hacer las cosas Y tenemos que estar pregundo y pregundo Respondemos de buena manera Aunque por dentro me esté muriendo Así es, así es esto de los tutoriales Y pues bueno Qué bueno que nos indominas con tu sabiduría Y sabe Soy su madre de sabiduría Y la sabiduría en lo que es la consola en particular de Nintendo Pero bueno, vámonos con el tema En particular, ¿qué son los ports? Primero, ¿qué es un port? Un port es un juego que fue lanzado en una consola Y que simplemente se adapta Para que funcione en una consola nueva Así como que a grandes rasgos es eso el port Así es, es el traslado de un juego de una consola a otra Puede ser de cualquier otra compañía De otra generación, etcétera, etcétera, etcétera Un caso claro que podemos manejar ahorita Pues debe ser el de FIFA Que salió para el Xbox One Para que salió para el PlayStation 4 Pero que también fue lanzado para la nueva consola de Nintendo La Switch La Switch Que no son las mismas características de los anteriores Exactamente Maneja otro sistema de juego Otra programación Y que fue el lanzado Es el mismo juego Pero solamente con algunas características diferentes Para que funcione en una nueva consola Así es Y pues bueno, si cambian Hay que también mencionar que en esta parte si cambian Por ejemplo gráficamente Exactamente No es el mismo potencial que esté en la One o en la PlayStation 4 Que no en la Twitch Que no en la Twitch Entonces si cambian ciertas características Inclusive hasta podrían cambiar los controles Pero en esencia es el mismo juego En esencia si En esencia es el mismo juego ¿Por qué? Pues porque es creado por la misma compañía No hay mucho pierdo Ni mucho que alegar Pero bueno ¿Qué tan beneficiosos O tan perjudiciales Pueden ser los ports? Yo creo que tienen Tanto sus puntos buenos Como sus puntos malos Puntos buenos Porque Por ejemplo Si tú fuiste poseedor De una Este No sé De una 360 por ejemplo Y después te compraste una Play 4 Pero no tuviste Play 3 Pues Puedes jugar Los ports Que hayan salido De los juegos de Play 3 En su Play 4 Y pues sin necesidad De comprarte una Playstation 3 ¿No? O sea En ese punto Si tienen como que Su Su punto a favor ¿No? Ok Si No ha estado haciendo Xbox Perdón Con sus juegos retro ¿No? Que llamaban ellos Retrocompatibilidad De los juegos que fueron Famosos en el 360 Ahora puedes Tú jugarlos No van a ser todos Van a ser ciertos Algunos juegos En el Xbox One O Xbox One X ¿No? Lo mismo está sucediendo Con Playstation Creo que Están sacando una Plataforma En el INE que se llama Playstation Now Now ¿No? Playstation Now En la cual Podrías realizar esta Pues a lo mejor Ya no es port ¿Cómo se le maneja? No y esto Bueno es que es el servicio Desde la nube La que realiza Toda esta operación Y ya tú lo puedes jugar Desde tu PC O tu consola En tu consola Pero está medio No es como Tener un port Porque no estás Aprovechando Bueno Las capacidades De tu consola ¿No? Porque como digo Todo el procesamiento Lo hace la nube Así es Y ya de ahí Nada más Como que lo streameas Exactamente Está rarito Esta parte Pero Tengo esa duda ¿PlayStation Ha hecho ports De juegos De consolas Anterior? Si Por ejemplo Tenemos el port De La saga de Uncharted Ok Que bueno Están los tres juegos Que salieron para Playstation 3 Ahora ya lo tienen Como en una colección Para Playstation 4 Pero son prácticamente Lo mismo No solamente cambian Lo que es Este Un poquito la resolución Ok ¿No bien fuera? ¿Pero no remastered? O Es que Como tal No es un remake Ni es un remastered Porque no le movieron Nada al juego Es más un port Como digo Solamente le cambian Un poquito A lo que es El rendimiento del juego Pero en general Es el mismo juego Tal y cual lo viste en Playstation O sea El chiste es Nada más cambiar Como que la estructura Para que funcione La nueva consola Exactamente O sea Como que Es lo mismo O sea Quizá técnicamente Lo único que Digamos mejora Es que como la Playstation 4 Es más potente Pues aprovecha esto Como para correr De mejor manera Del juego Pero en esencia Es lo mismo Y los que lo han jugado En sus versiones De Playstation 3 No me dejarán mentir Que Prácticamente Es el mismo Mismo Así es Bueno que Hay que también Aclarar esta parte Que bueno que lo mencionaste De este juego Y que quede un poquito claro Muy bien Y que ventajas Y que ventajas Podríamos sacar De un port De los jugadores O los nuevos jugadores De las nuevas generaciones ¿Crees que hay algún provecho Que se los pueda sacar? Solamente que lo puedes jugar En una consola actual Sin necesidad De tener una consola anterior O Pues si De otra No la encuentro Yo la verdad Mucho ¿Crees que los nuevos jugadores O los jugadores Que se están iniciando En estas nuevas consolas Sean atractivos Estos juegos? Si yo creo que Si hablamos Bueno hablando de juegos Que son Ya de Desagados A lo mejor estuvieron En el 360 O estuvieron En el Playstation 3 Y que los queremos Que los lanzaron Nuevamente Para No para nosotros La generación Ya Con callos Sino Las nuevas Y bueno hay que También antes aclarar Que no es lo mismo Un port A una remasterización Y a un remake Son cosas Muy muy diferentes En el port Como te digo Es el juego Tal cual Así como lo tenías Lo pasas a una nueva consola La remasterización Digamos Si tiene nuevas texturas O si lo movieron Un poquito Está muy pegado A lo que es un port Y ya lo que es un remake Eso si es cambiar O hacer el juego Prácticamente desde cero Para aprovechar Las nuevas tecnologías Nada más Para hacer Un pequeño paréntesis La remasterización Es como O se dio como De aquellos juegos Que eran en pantalla Este Llamaban NTSC La resolución estándar Dando al que era cuadrada 4x3 Ajá Entonces Lo que hicieron Es hacer la HD Que se fuera Que se vieron En widescreen Que es 19 19 16 9 16 9 Exactamente Que es verla En widescreen Como el cine Y ponerle la calidad gráfica Nada más O sea Esa es como Que la remasterización Un poquito diferente Al port Porque a lo mejor El port Podría haber salido Como dijimos En una consola En una estructura Pero para que pueda Jalar en otra consola Se hubieron que cambiar No el juego En sí Sino El sistema Del juego Algo que no vemos Algo que no se puede Ver Como Usuarios finales De este juego Sino que Es como Para que podamos Arrancar el juego En otra consola Exactamente Entonces para hacer Esa diferenciación Y como bien dijiste Del remake Es un juego Hecho desde cero Exactamente Todo el código Texturas Gráficos Todo Todo es hecho Desde cero Digamos que Manteniéndoles En sí Incluso hasta la historia Podría cambiar Algunas cosas Y lo vimos Por ejemplo En Resident Evil No es lo mismo En Resident Evil De Playstation Del primero Al que salió Ya después En Gamecube Así es Y se cambia Completamente Esa situación Pero Pues bueno Que ports Consideras tú Que hayan marcado Hemos hablado también En muchos videos De juegos Buenos Que han marcado Que han sido Un punto de partida Para bien O para mal Etcétera Pero tú Que opinas Un port Que hayas dicho Este juego Si vale la pena Que te vaya en tu lado Uy en ports No sé Déjame pensarle A ver tú Dame un ejemplo El único Que ahorita A lo mejor Ahorita Y ya lo mencionamos Hace rato Que podría decirse Que es el Jalajente Ojalá Jala Económicamente Sería el que fue Hecho para Nintendo Switch Que es el FIFA FIFA Es uno que podemos Que si jala Gente para la consola De FIFA Porque ahorita Como que el mercado Global está basado En PlayStation Y PlayStation Exactamente Entonces Creo que si fue Muy buena idea En la parte De Electronic Arts Este Jalar Gente para esta Nueva consola Que esperemos Haya más Más juegos Que las demás compañeras Que apuesten Por esta Controla Yo creo que Tiene mucho futuro Si basado en Aprovechar Y otro Caso que recuerdo Bastante Un port Que bueno Está también Entre un port Y remasterización O que bueno No sé Cómo le llamaría El juego De Resident Evil Revelation Que salió Primero para La 3DS Y bueno Como tuvo Éxito en esta Pues ya después La lanzaron Para las consolas Caseras Que a mí no me gustó La verdad Sinceramente El juego No me gustó O sea Quisieron como Que hacer algo nuevo Pero así En la esencia Del juego No me da algo nuevo No mucho La verdad Entonces pues ¿Si crees que haya pegado? Yo siento que sí Pero digo Tampoco es así El best seller Pero yo creo que sí Le fue bien En ventas a Revelation Si bueno La prueba está Que tuvo después Revelation No tampoco Revelation Entonces ahí Cambió Porque Como lo dividieron En esto de capítulos Si te lo vendieron Por partes Pues como que No le gustó tanto A la gente Y fue por eso Que decidieron Cambiar también Toda la fórmula De los recién ¿No? Bueno Otro juego Que hayas creído Que haya sido Un buen port Pues no Sinceramente Hoy que ya Creo que Seremos únicos Estamos esperando Muchos Muchos Se han anunciado No sé El Bandicrush Pero creo que Bandicoat Pero el Bandicoat Parece va a ser Como que El talent Va pegando más A lo que es un remake Exactamente O una remasterización Pero no estamos Como que Al 100% seguro Que vaya a ser Bueno De hecho ya salió Ya está Pero Si están con las gráficas Mejoradas y todo Por eso Le pegan más Ajá Ah ok Entonces a lo mejor Habría que checarlo Otro Que bueno Recuerdo que Se dio mucho En el cambio generacional Juegos que Solamente aumentaban Ciertas cosillas Y ya le llamaban Edición definitiva Por ejemplo Uno que Bueno Te presté para que Jugara Tomb Raider Tomb Raider Que es prácticamente El mismo juego Cambia muy muy poco En verdad Solamente cambia En cuanto a resolución Pero Fuera de ello Pues es prácticamente El mismo juego Que vimos en Playstation 3 y 360 Y que después Lo disfrutamos En alta definición En La Play 4 Y Xbox One Creo que de aquí Ya serían Todos los Así en grandes rasgos Porque podemos hablar De muchos ports Pero que no han sido Explotados a 100% Y bueno Como decimos Regularmente estos ports Vienen de consolas Que no habían sido Tan potentes Y las Vuelven a rehacer Para Bueno Los portean Simplemente Para que funcionen En consolas actuales Así es Pues bueno Algo más Te quiero agregar Para concluir Con este tema De los ports Simplemente que Si ya juegas Tu juego Y solamente Vas a ver Un port No lo compres Bueno Digo Ya que va En conciencia De cada quien Pero pues Si ya jugaste Un juego Y sabes Que solamente Va a ser Un port Y Que le muevan Mejoras Ni nada Pues no tendría Mucho caso Adquirirlo Solamente Si te pega La nostalgia Que seas Un jugador Nostálgico Pues a lo mejor Si no Exactamente Recordar Viejas Y tú No pues Yo la verdad Yo digo que Voy más por los remakes Definitivamente Apostaría más Por los remakes Que hicieran más Juegos de este estilo Siempre que también Sean remakes De calidad Exactamente Hay muchos remakes Hemos hablado Infinidad de juegos Que podían ser remake A estas alturas Y que serían muy buenos Muy buenas historias Y ojalá Se puedan presentar pronto Pero pues bueno Vamos a despedirnos Yo soy Dracon Yo soy Kevin Yo me despido Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Y es que no nos vemos Chau Y es que no nos vemos Chau ¡Suscríbete al canal!